Seguimos la ruta, hay unas personas caminando, seguramente porque el autobús, no hay servicios de autobús, entonces la gente camina, seguimos en el mismo highway, Leverton Hillsdale, y como ven sigue cayendo nieve, la calle está llena de nieve, es un desorden aquí en la ciudad de Portland y sus alrededores, aquí esta área se llama Raleigh Hills, entonces seguimos, tengo que frenar desde lejos porque si no, me sigo de frente, está lleno de verde, entonces vamos a continuar nuestro camino,